Toda mi alma vibraba en compadre una canción bonita Y todo mi ser de otra manera está cerquita La mujer que tanto me gusta se llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la fragancia de una roca que en el campo brota La mujer que tanto me gusta se llama Isabel Oye Isabel, mi linda es tu cara Oye Isabel, encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, todas las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel No, 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 no No, 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 no Oye Isabel, mi linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel, mi linda es tu cara